¡Ah! Sí familia, como pone el título, hoy voy a pasar 24 horas con Julia Annabelle. Es Julia Annabelle porque, aunque no sea oficial, tengo que ir a sacarle el DNI, es el nombre que le hemos puesto, la he bautizado así. Esta muñeca tiene una historia, les voy a poner en contexto para que entiendan cómo está aquí conmigo y voy a pasar 24 horas con ella. Hace poco viajé a la isla de Gran Canaria y paseando tranquilamente por la playa de las canteras por su paseo, que es increíble, vi una tienda y en su escaparate estaba la muñeca de Annabelle. La muñeca de Expediente Warren, que muchos de ustedes seguro que han visto la película, que da muchísimo miedo y claro, yo la vi en ese escaparate y obviamente tenía que liberarla. Sí, la muñeca me costó 250 euros y ustedes dirán, estás loco Riman, pero la libertad no tiene precio familia y esta muñeca estaba atrapada en ese escaparate. Subí algunas historias a Instagram y mucha gente me dijo, gracias por llevártela, llevaba muchísimos años paseando por las canteras y viendo a esa muñeca. Yo creo que lleva ahí en esa tienda más de 20 años, no exagero, y la verdad que ya Annabelle, Julia Annabelle, se merecía salir de ahí. Siendo sincero, me da muy mal rollo esta muñeca. A ver, no es exactamente igual que la de la película, pero yo creo que esta da más miedo. Incluso la muñeca que sale en la película no es la de la historia que pasó realmente. Fue un muñeco de trapo, que la verdad que esta muñeca, Annabelle, da mucho más miedo. Y según dice la historia, que pasó real, en esa muñeca de trapo se metió el espíritu de una niña que murió y empezaron a pasar cosas raras. Dos chicas a las que le regalaron esa muñeca, se la llevaron a su casa y empezó a moverse, a desaparecer, o sea, una locura. Pues lo dicho, están viendo imágenes, como me la traje en avión, tranquilamente la gente miraba. Imagínense ir por la calle con esta muñeca, esa mirada, es que da miedo, de verdad, que da miedo. Y para ser sincero, yo llegué aquí a Tenerife y la muñeca estuvo dentro del maletero de mi coche porque no me atrevía a llevarla a mi casa. Claro, tenía que ganarme su confianza primero. Y hoy va a ser el día que va a estar durmiendo conmigo. Como dice el vídeo, 24 horas con Annabelle. Se la voy a presentar a los chicos. Ellos no la han visto en persona. Yo no sé cómo va a reaccionar Pollo, pero él le tiene mucho miedo a estas cosas, así que vamos a ver. Haré con ella lo que hago cada día. Grabaremos vídeos de los chicos para sus canales. Iremos a merendar, a cenar. Y esta noche, en directo en Twitch, TikTok, incluso YouTube, voy a dormir por primera vez. O sea, desde que empecé a hacer directos, stream, nunca me he grabado durmiendo. Pues hoy, al acabar este vídeo, voy a estar en directo con la muñeca. O sea, me voy a acostar a dormir, voy a dejar el directo encendido y va a estar Annabelle mirando fijamente a la cámara. Como a esta muñeca le dé por mover una mano, cerrar un ojo, sea lo que sea que se le mueva el pelo, yo le juro que me levanto, salgo corriendo, se la llevo a Inoa para que le haga una limpieza porque si pasa eso, me muero. Aprovecho para decirles que dejen su like si quieren más vídeos con Julia Annabelle. Tengo pensado hacer una cámara oculta por la calle que va a ser epiquísima. Imagínense la reacción de la gente al ver esta muñeca. Suscríbanse, se agradece, comenten dónde quiere que grabe con ella, con la muñeca. Y nada, lo dicho. Aquí la tienen, ya está sentada con su cinturón de seguridad. Saluda a Annabelle, Julia. Vamos a ir a buscar apoyo, vamos a ver su reacción. Después veremos a los chicos, grabaremos, comeremos juntos, pasaremos 24 horas con Julia Annabelle. Allá vamos. 24 horas, no podía faltar entrenamiento. Ah, que hoy. Pensé que este vídeo se había grabado ayer. No, no, se está grabando hoy, 24 horas. Es tu sobrina. Tiene un huequito por detrás y todo, para cogerla. De noche, así, la sombrita nada más, te dejas cagar todo. ¿Te imaginas que entras al gimnasio ahora por la cara? No, eso entras tú, yo paso. Amigos, gimnasio Bahía, nuestra casa, ya saben, póngase fuerte para verano, igual que se va a poner Julia Annabelle. Ella va a entrenar humildemente. Hacemos un poquito de pecho y ella que se siente ahí a gusto. Bueno, si quieres el pecho, que le dé, hace preso de banca o algo así. Es fuerte, ¿eh? ¿Ella está apuntada? Sí pasa, ¿no? Con el sensor. Me gusta, me gusta el gimnasio, ¿eh? Mira, no me va a hacer una cablita o algo. Sí, por supuesto, que quieren mejorar brazos, ¿no? Brazos y pecho. Porque lo de pecho y pie. Ah, bueno, allá de glúteos también, eso es, bueno. ¿Tú agasarás? Sí, eso es, agasar. Mira qué pesa, ¿eh? ¿Vale? Una. Espacio. Suficiente por hoy, ¿no? Voy a matarte, hijo de puta. Uf, vamos para otro lado. Un poquito de abdominales, ¿qué? Julia, hay que marcar la tableta de chocolate para el veranito. ¿Bueno, Carlos? Duro. Bueno, los chicos están almorzando y yo voy a aprovechar a ir a comer solo con Anabel. No le hace falta a nadie más, ¿verdad, mi amor? Tú no mareas, ¿no? Cualquier cosa que vayas a vomitar o lo que sea, me avisa. Mira, voy a comer con ella. Va a visitar por primera vez los platós donde grabamos. Eso para mi es felicidad. Anabel, ¿nervios o qué? No sé, cuéntame un poquito de ti. Eres poca habladora. No te vayas a parecer ni a moverte ni cosas raras. Te aviso, ¿eh? Ustedes se imaginan ponerle esta muñeca en casa de pollo que no sepa nada, escondérsela en la habitación y que se la encuentre. Tiene que llegar esto a 10.000 likes para gastar bromas con Anabel en la calle y, ¿por qué no, una bromita pollo? Vamos a comer y después a grabar. Felicidad. Ay, Dios mío, ¿cómo la quiero yo? ¿Dónde nos sentamos? ¿Dónde quieres sentarte? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí mismo, no? ¿Cómo se llama ella? Juliana Abel, amigo. Hola, Juliana. ¿Cómo estás? Señorita Juliana, ¿qué es lo que usted quiera comer hoy? Ella come de mi plato, arroz y pechuguita, como siempre. Señorita Juliana, entendemos cómo le gusta. Es buena gente. Lo que pasa es que por las noches se mueve, suele desaparecer. Eso es suerte en boca. Es guapa, ¿eh? ¿Cómo? Mira, a ver, guapísimo. Y esto es comida sana, Juliana. Pechuguita y arroz. Reacción de pollo cuando te vea. Prepárate. ¡Epi! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Jos! ¿Qué te dije, Juliana? Que se iba a asustar. No, me asustaste de ver nada que hablan ya hablando un solo. Hoy se sube el vídeo del peluquero con un bebé. ¡Jos, cabrón! No, voy a mi coche. ¿Qué loco, qué loco? ¿Qué loco? No voy a meterme en eso. Que la ponga por maletero. La ponga por maletero. Julia, te vas para atrás. Es que mi pollo tiene un poco de tilín. Te puedo la coger en brazo. ¿Cómo la compraste, bro? ¡Jos, rubi, man! ¡Qué mal rollo, cabrón! Ahora a tu madre le gusta, ¿no? Las muñecas... Sí, a la tuya le gusta. Hay pibitos que me han escrito diciendo que han pasado siempre por ahí que eso lleva años y que te lo llevaste tú. Veinte años y la liberé, cabrón. ¿Tú piensas que estaba ahí amargada? Te sientas más, loco. Reacción de Sara, amiga de pollo. ¿Cómo se abre el maletero? Estoy viendo una manita. Adiós. La polla, loco. La polla, mira la carita. ¿Qué opina? ¿No es bonita? A ver, bonita no es. ¿Pero la tendría en tu casa? Eh, si quiero no dormir ninguna noche. Ay, pero que tiene un pelelito y todo. ¿Qué tiene? El pelelito. Yo no le he mirado, me da cosa. Marco, tiene un pelelito. Nada, mi niña, tranquilita y vale. Vamos a Plató Petanca ahora para que te vea Salcedo y los chicos. Abre, anda. Cójela, cójela, sácala. La polla está amarilla. Esto no lo compraba desde 1998. Te la deberías llevar a pescar un día. Me dijo que le gusta la pesca, como a tío Salcedo. Tú sigas arrastrando el vestido que esta noche sale el vestido por tus cuartos. Está caminando, gilipollas. Francia, sub 72. Ahí nos espera. Para cruzar hay que mirar. No hace falta ni que le gire la cabeza. Se gira sola, seguro. Para arriba. Ah, no, queda arriba. No viene. Miramos abajo. Se puede cruzar. Hola. Coge en brazo a tu sobrina. Cógela. Como no la coges, es peor. Todas la cogieron. Claro, yo la traje caminando. Marco, ¿tú la cogiste? Yo no la cogí. Yo no la toco. Cógela. Para, para. Mírala. Javi. ¿Qué pasa? Como no la mires, te queda TNG total para todo tu vida. Lo nervioso. Yo eso no lo he tocado. Abrázala. Dale un paseo. Dale un paseo. Sí, yo la dojo aquí. Mira. Herida. Ya. Eso es síntoma de que chum. Mirá en los dientes. Mira, son dientes reales. Me dijo de la tienda, cabrón. ¿Cómo dientes reales? De una niña, ¿no? De persona. Sí, sí, sí. Se parece a Anuel. Le pusieron carilla. Anuela. Qué guapa es ella. No le encoge cariño. No tienes ganas de comer. Es bueno. ¿Tienes ganas de llevártelo a tu casa? Sí. Tiquito guapo. Live para que pase 24 horas con pollo. Y otro live para que se la lleve el sarcedo a pescar. Bro, no es broma que aquí detrás tiene algo. Mira, mira, mira. ¡Rimán! Mira para qué es. Mira la cabeza. Hola. ¿Cómo es? Mira, bro, que es para esto. Es para moverla. Ya tengo un nuevo show en los bares. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Sarcedini. Es para moverla, bro. Es para ragán. Macario, ¿no eres? No lo sabías, Rimán, que era para esto. Ay, mi madre, la que estás invocando, colega. ¿Por qué? Porque la muñeca siempre ha estado quieta y ahora la estás jugueando. No, moviéndola. No, la dejo aquí un poco. No me toques. Bro, la dejé de lado, mira. Como en las películas. Que te la filmes. ¡Eh! Dale un beso, amigo. Es horriblemente fea, cabrón. ¿Cómo? A ver las piernas. Ya está el pervertido. Mira, viene el chocho. Es que te iba a desvirtir. Un día con ella sí quiero pasarlo. Ahora es que le vi la pinta. Dice, pero un día con ella sí quiero pasarlo. Lo que le propuse a Rimán, llevarla al orfanato. O sea, la gente se lleva los espíritus en muñecos sin querer. Nosotros queremos hacerlo adredes. Quiero poner a Anabel así en el orfanato, que pase una noche y al día siguiente llevármela a ver si se le metió algo dentro. No, no se falta que te la lleve, va caminando contigo. Darío, mira lo que averigüé yo, que Rimán no se ha quedado cuenta. Hola. ¿Qué dices? ¿Salsedini? ¿Cómo estás? Dios, me la dejas y a mi madre, vamos, mi madre acaba en el hospital como me dejes esto. ¿Cómo la saco pasear yo? ¿Cómo camina con Tito Salse? Dios, la polla. Mira los dientes. ¿Te imaginas que se mueve ahora? Son reales los dientes. Que sí, míralo. No, en verdad. Se lo comió. Vamos a gastarle una broma a Coco que le tiene pánico, pero pánico, pánico a la muñeca. Voy a distraerlo porque ahí se ve donde la posee. Acaba de llegar Coco y vamos a grabar un vídeo donde hay 102 euros de premio. No, sí. ¿Puedo saludar a la gente antes de... Sí, saluda, saluda. No, sí, caga. Salen yo con eso. 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 Salen yo con esa podrida allí que le meto, que se parece a Carmen de Mairena. Salen yo con eso. La veneno, ¿eh? La veneno. Salen yo con eso. Salen yo con eso. ¿Has visto los dientes? Ya los dientes parecen... Encima tiene la cara blanca y las patas negras. Tócalo con la bonita. Me tengo que hacer con esa mierda, hermano. Te meto un moquete. Yo quiero pegarle. Salen yo con eso. ¿Qué pasó a usted? Tócalo para que te hagas amigo. ¿Qué voy a tocar? ¿Le meto un piñazo que le ha desecitado? Me di un besito. Se portó bien. Cabrón, me tocó aquí el horno. Tú estás loco. Damele una noche. Lleva otra tarde con nosotros. Y ahora que toca... ¡Ah! Chomo, un screamer. ¿Existe? Sí, sí. Qué valiente eres detrás de la cámara. También te digo. Esta noche ya sabes, casa de pollo. La carita. Amigo, vamos a ir a cenar, obviamente, porque después... Yo te lo conté ya lo que voy a hacer esta noche. No. Amigo, voy a hacer un directo en Twitch. Yo durmiendo y Anabel ahí sentada. ¿Por qué haces estas cosas? Esa es mi pregunta. O sea, hasta la noche, quien quiera verlo va a estar ahí viendo si Anabel se mueve, básicamente. ¿Y por qué haces estas cosas? ¿Te imaginas? Que se mueva. Sí. Pero no que se mueva, sino que... Y te huee de verdad. Nada, vamos a cenar. Nos subimos al coche y nos acaba de llamar Sarcedo. Que vayamos, que dice que se quedó encerrado en su coche. Esto es bonus clip, ¿no? Esto es Anabel que está haciendo de las suyas ya, creo. Mira, Pixel. ¿Qué le habrá pasado a Sarcedo? ¿Qué pasó, amigo? Pasaron cosas. Mi coche solo abre por la puerta del piloto. Mira lo pegado de acá está la valla. Por ahí no cabe nadie. Tengo que subirme por el techo y alongarme. No cabe nadie. Está así, pollo, de la pared. El cilindro de la puerta del piloto, que es el mismo del arranque, es el único. Los otros tres es de una llave que me dio el pibe que se la compré. O sea, el cilindro es distinto. ¿Lo mismo lo sabía? Sí lo sabía, pero no me acordé. Lo pegué bien para que pasara la guagua y tengo que alongarme ahora por el techo, cabrón. Esto es cosa de Anabel. Sí, no es broma. No es el que Sarcedo sea imbécil, sino que Anabel. No me lo puedo creer. Enfondaré el capó. Se le enfonda eso, eh. Goofy. Increíble. Un lifehack de cuando pegas el coche y solo tienes una llave. No, 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 no. Pero son oblob. Una para prender, otra para saber. Anabel, un abrazo. Anabel, un abrazo. Anabel, un abrazo.